hola hola mis chicas chicos bienvenidos a un nuevo vídeo en el que por supuesto continuamos haciendo repasito por las novedades en perfumes novedades que aún no hayan llegado a las perfumerías porque claro hace muy poquito descubríamos que llegaban los nuevos ch incluso un nuevo 212 pero enseguida llegaron a las perfumerías así que pasamos página y vamos con los perfumes que están por llegar poquitas novedades pero que seguro que están muy pronto en nuestras perfumerías a anunciar y comprar bueno vamos a empezar con la Petite Robe Noir de Guerlain que aparece una nueva versión la Petite Robe Noir Lou Rose en este caso perfume con almendra bergamota cereza negra rosa de bulgaria frutos rojos y un absolut de rosa de rosa turca bueno parece ser que esta nueva versión bueno viene con una botella distinta a la que hemos estado viendo si es cierto que sigue jugando con esas tonalidades muy bonitas de donde nos ponen esos modelos de vestido pero como vemos en lugar de jugar con los tonos rosados fucsias que estamos acostumbrados en esta línea en esta colección nos lo ponen en una botella completamente blanca parece ser opaca no estoy totalmente segura pero parece ser un blanco y luego ese modelo de vestido también creo que han sacado uno de estos mismos perfumes para el cabello y bueno pues en este caso pues solamente viendo que tiene rosa búlgara y rosa turca pues está claro que va a ser una nueva versión muy provista de mucha mucha rosa y siempre jugando con los mismos tonos que precisamente es lo que o nos gusta mucho de la colección porque casi siempre son muy parecidos o más de lo mismo o efectivamente se difieren poco vale o sea los casi los mismos tonos esos frutos rojos esa cereza y por supuesto la rosa así que ahí lo tenemos y continuamos con un perfume un nuevo perfume de elisabeth arden en esta ocasión de la colección de la quinta avenida quinta avenida new york dream este sueño de la quinta avenida pues tiene la misma botella que ya conocemos de esta misma colección sólo que con una tonalidad azul en el corazón de la botella luego notas nos cuentan bastante no está mal porque nos cuentan bastante absolut de cogollo de grosella negra pimienta rosa jazmín egipcio absolut de azahar de marroquí rosa tuberosa abertónico o sea una nota sintética sándalo y cedro de virginia bueno parece que va a ser un perfume que va a jugar mucho con tonalidades de flores blancas jazmín azahar tuberosa pimienta y toques verdes desde tanto el cedro de virginia tono amaderado de fondo y yo creo que este cogollo nos va a dar un tono más como comento más verde puede ser interesante más menos no lo sé lo único que sí que es cierto que como ya os comenté en el vídeo especial de elisabeth arden las últimas perfumes incluso tenían parecidos con otros perfumes conocidos por lo cual ya veremos por dónde va este perfume y veremos lo que tarda en aparecer continuamos por salvatore ferragamo para todos aquellos amantes que amantes de ferragamo que les gusta la colección de los signorina es una línea muy bonita de perfumes viene signorina única perfume dulcecito que se parece a esos perfumes juveniles para todas las edades y demás perfume con caña de azúcar, bergamota, mandarina, notas marinas, grosella, madera de kachmir, violeta, azalea blanca, ambroxan, pachulí, tiramisú, absolut de abatonca y absolut de vainilla. Bueno en principio parece un perfume que juega con notas frescas, cítricas, grosella pero luego ya vemos cómo nos lo endulzan totalmente con esa parte de azúcar de caña y por supuesto la nota del tiramisú junto con absolut de abatonca y absolut de vainilla así que desde luego por muchas notas frescas y frutales o incluso las flores de violeta que nos ponen van a venir muy muy golosas y como veis una botella muy bonita como todos los signorina pero es un color coral muy bonito me gusta me gusta cómo queda esta botella espero que aparezca por aquí y podamos probarlo y descubrirlo juntos perfume para hombre Tommy Hilfiger un nuevo perfume de impact impact together que contiene pimienta bourbon cardamomo notas minerales salvia salvia esclarea feráneo artemisa marroquí madera de aquilagut cedro y vetiver indio por supuesto es un perfume en la línea masculina de Tommy Hilfiger y bueno parece ser parece una edición más de primavera verano seguro que aparece muy pronto en las perfumerías porque sobre todo como vemos aunque no parece que tenga una nota cítrica como tal seguro que la tiene seguro por las por cómo viene pero se nota un verde aromático especiado va a ser interesante pero ya te digo que yo creo que está con estas notas verdes y aromáticas suelen ser muy agradables de llevar en la época de primavera verano así que seguro que lo vemos en las perfumerías pronto bueno el herbolario para aquellos países donde se encuentra aparece un perfume que pues oye me ha resultado curioso y saliéndose un poquillo incluso a ver notas interesantes junto con una nota que se lleva mucho este año que es la miel el herbolario nos presenta girasole con notas acuáticas bergamota limón jengibre azahar y girasol todo ello endulzado con miel y vainilla giorgio armani giorgio armani nos presenta una nueva versión de un perfume que ya teníamos en los acuadillo de gioia en el que nos encontramos perfume femenino nuevo acuadillo ya intense parece es que bueno añaden frutos rojos fijaros bergamota italiana cítricos italianos añadirán limoncitos y todo esto frutos rojos rosa de damasco jazmín glandiflorum cedro y almizcle bueno pues veremos qué tal va y esta es otra línea de que tiene tanto amantes como retractores y veremos si rescatan un poquito esta línea no me acuerdo cuando fue el último año que nos presentaron el último aqua de gioia uno de ellos fue este en tonos marrones que era interesante estaba rico pero creo que la colección en los últimos años se ha quedado un poquito apartada aparcada a ver si con esto lo retoman o incluso sacan nuevas versiones interesantes con los que darle vida a la colección un perfume que bueno cuando salió seguro que a muchas de vosotras de nosotras nos llamó la atención un nuevo perfume de la casa mugler que nos presenta ángel fantasma fantasía de ángel no fantasma es fantasía de ángel bueno y en esta fantasía de ángel no presenta un perfume bueno lo primero leí ya algunos comentarios no opiniones porque oye hay gente ya opinando y valorando el perfume que no ha salido solamente ha salido la imagen yo pediría por favor que se tenga en cuenta de que es muy importante las opiniones que se ponen en algunas plataformas que no se opine sin saber incluso hay gente que ya está poniendo a qué se parece cómo vais a poner a qué se parece si no ha salido a la venta y nadie lo ha podido ni probar ni nothing to nothing madre mía en fin aparte de eso botella muy parecida pues la misma forma de todos los ángel sólo que tiene como ese degradado hay entre blanco negro que ahí lo tenemos no por supuesto ya si todos amamos ese fondo ese toque auténtico de ángel no sé yo si lo seguiremos teniendo o no porque en este perfume nos ponen un fondo de pachulí un fondo de pachulí que veremos si se parece a los ángeles tal y como los conocíamos aparte de eso nos cuentan poco a poquísimo porque nos dicen que tiene coco nota muy muy utilizada este año 2024 en el que nos estamos encontrando tanto perfumes con coco muy pronunciado como con agüitas de coco más ligeras que le dan decoración a los perfumes de modo muy especial y en el corazón de este perfume que nos dicen notas afrutadas nos cuentan algo con eso pues la verdad es que nada de nada porque una nota afrutada puede ser melocotón también puede ser la piña puede ser frutos rojos o pueden ser cítricos con lo cual con decirnos que aparte de coco y pachulí en el fondo tiene notas frutales no nos dicen nada con lo cual seguimos con toda la incógnita del mundo y estaremos muy pendientes de qué es lo que nos cuentan más adelante y cómo se presenta este perfume por supuesto este caerá en mi lista de la compra y michael kors nos presenta dos nuevos perfumes ya estoy envidiando a todas las chicas chicos que vivís en los eeuu porque michael kors cuando saca sus perfumes sobre todo suelen aparecer antes en los eeuu y esperamos un tiempecito hasta que llegan por aquí dos nuevos perfumes que tienen una pinta muy bonita muy bonita me gusta porque tiene una apariencia como si fueran unos eslabones de cadena y lo presentan en colección para hombre y de mujer nueva colección nada de flankers me gusta porque esto quiere decir que tenemos una base un primer perfume y esto evolucionará las botellas muy chulas bueno michael kors 2024 purón directamente no le han puesto otro nombre y el para hombre tiene bergamota lavanda pimienta rosa geranio salvia agua de mar ámbar gris pachulí y vetiver para comenzar esta nueva línea para hombre pues vemos que nos presentan un fresco aromático verde con toquecitos especiados y la nota acuática bueno pues veremos qué tal se presenta para nuestros chicos y para mujer pues como muchas veces os digo en los perfumes cuando empieza una nueva colección una nueva línea los perfumes a veces son sencillos y luego van evolucionando ya lo sabéis el purfem tiene grosella negra mandarina pimienta rosa jazmín rosa y fondo de almizcle pachulí y vainilla realmente o es un bombazo o es muy básico pues como lo hemos visto en muchos otros perfumes cuando aparecen por primera vez es perfume floral jazmín rosa perdón el timbre y ya continuamos seguimos que os estaba diciendo pues eso que tenemos un perfume que como base se presenta en una síntesis floral jazmín rosa nada complicado refrescado con tonos de mandarina grosella para acompañar la rosa y ese fondo que tampoco es especialmente complicado como inicio seguramente sea un perfume oye que seguro que está bien porque quiero creer que va a ser bueno impactante una buena presentación de inicio del perfume pero quizá este primer inicio sea muy parecido a muchos otros perfumes que conocemos porque la composición no es complicada lo importante será ir viendo como estos nuevos perfumes en esta nueva colección de michael kors evolucionan y que es lo que nos vamos encontrando bueno bueno mis chicas chicos pues esta era este es el resumen de los perfumes que están por llegar estoy deseando ver que los encontramos en nuestras perfumerías para poder seguir probando descubriendo comentando estos nuevos perfumes espero que este vídeo te haya gustado un besito enorme nos vemos en el próximo adiós gracias gracias